Muchos son los territorios en los que las comunidades indígenas conviven con el conflicto armado y donde según sus representantes aún no llega el apoyo del Estado. Es desde allí donde comienzan a irrespetarse los derechos de las familias. Es un hecho que son las mujeres las que reciben el mayor impacto de los actores del conflicto. Ana Teresa Manjarres, indígena pijao y desplazada en Bogotá, ha sido víctima de la guerra, según ella, desde que tiene uso de razón junto con su familia. Mis padres, en el afán de salvaguardar nuestras vidas, nos desplazamos al departamento del Huila. Para Miren Chamorro, indígena de la comunidad en Veradóvida, cargar fusiles o servir de informantes son algunos de los maltratos que psicológicamente afectan a los indígenas, especialmente a las mujeres. Cuando hay violaciones, toda la familia está afectada, todo el núcleo social al que pertenece la víctima y también moralmente se afecta a la comunidad. Para este líder indígena, las propuestas de las comunidades indígenas para defender sus derechos no tienen respuesta. Esta semana, por ejemplo, estuvimos en el Choco, en el río Baudó, en Enduguasa, y uno anda entre esos ríos y entre todas las comunidades, allá, por ejemplo, la gente no sabe nada de la ley. La personería ni el Estado nunca han llegado allá realmente. Las mujeres desplazadas por el conflicto armado llegan a Bogotá a buscar espacios que les permitan hacer reivindicar sus derechos. Desde el sur de Bogotá, Calle a Cama, Esteban Cuatindoy, Noticias Capital.